y precisamente salió de Barcelona por esta situación. Juegan Barcelona y Liga de Quito en esta oportunidad. También recuerdo de los esfuerzos finales del año pasado por clasificarse a la liguilla final. Las lecciones que dejaron los partidos del año pasado permitieron que Barcelona se fortalezca en 1980 y aunque, reiteramos, se cometieron algunos errores, el equipo hoy está en pelea por los primeros lugares del campeonato. Vean este gol de Jorge Luis Alarcón ahora en el Club Sport MLEC sin rendir lo que le rindió a Liga Deportiva Universitaria y aquí está Ney, un gol sensacional de Ney que ha retornado a la senda goleadora y en este momento es uno de los jugadores más importantes que tiene el Barcelona de 1980. En el 79, Ney se fue a Brasil prometiendo que sería goleador de 1980. Está muy lejos del flaco López y de otros jugadores que están con un buen número de goles en los primeros lugares de la tabla de goleo del campeonato. Sin embargo, no cabe la menor duda de que Ney ha retornado a la senda goleadora y que es una figura fundamental en que basa su poderío ofensivo el equipo torero de 1980 y al final del campeonato. El valor de ataque más destacado en el clásico del astillero que el domingo pasado significó una gran alegría para la hinchada más numerosa del país, la de Barcelona. Tres tantos hizo el brasileño que no había podido marcar ni un solo gol en todos los clásicos anteriores que jugó. Se dio un gran gusto y marcó cuatro tantos.